¿Qué te parece si incluimos en la conversación, mi querido Toño, a Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente de larga trayectoria, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura? ¿Qué te pareció, mi querido Ricardo Marcelo Ebrard, entre chillando? Y pues ahora sí que tiene que responder, por ejemplo, si se va a someter a esa señora. ¿Entendió el que entendió? Sí se va a someter a esa señora, mi querido Vicente, porque le pregunta a uno de los periodistas, además un periodista de milenio, ¿no? De los periodistas estos que desdeñan a los medios de comunicación independientes y los youtuberos, como nos llama el excanciller Ebrard, ¿no? Le preguntan qué es lo que va a seguir. Bueno, pues va a seguir trabajando y luchando para seguir transformando al país. Y dice, bueno, reconoce y en un asunto sumamente, pero eso que debió haberse estado carcomiendo por dentro. Dice, yo seguiré queriendo participar en la candidatura presidencial, pero en este momento las circunstancias no me favorecen. Yo quiero ver a todos estos personajes, todos estos diputados, estos senadores que estuvieron denostando a Claudia Sheinbaum, lo digo con todas sus letras, ponerse a trabajar, a trabajar su maquinaria para apoyar a la exjefa de gobierno, para apoyar, pues, al movimiento de la cuarta transformación. Me parece que pierde Marcelo Ebrard. Si él tiene esas aspiraciones para, pues, no sé, ya no, digamos, para dos mil veinticuatro, sino para cuando termine el sexenio de Claudia Sheinbaum, porque yo anticipo que va a ganar Sheinbaum, bueno, pues, ya no va a tener ninguna fuerza política. Me parece que el personaje que era, este excanciller que se veía en todos lados, nacional e internacionalmente, como un político de tesón que podría ser un rival a vencer en este dos mil veinticuatro, se queda reducido a un personaje que se muerde la cola, que sale por la puerta trasera, hace unos minutos, a la cosa de cinco o seis minutos, el propio Mario Delgado, el dirigente del partido Morena, celebra que se quede Marcelo Ebrard, y me llama mucho la atención con cómo sale Mario Delgado, y le da otra, otra bofetada con guante blanco, porque, pues, Ebrard lo minimiza, prácticamente lo rechaza, y dice, yo no hablé con Mario Delgado, hablé directamente con Claudia Sheinbaum, no hablé ni siquiera con el presidente de la república, hablé con Claudia Sheinbaum, y bueno, pues, el personaje Marcelo Ebrard va cayendo, va cayendo, y se reduce, francamente, a otra especie de Ricardo Monreal, aunque siga trabajando, yo creo que ya no va a tener ni esa fuerza, ni la credibilidad que en algún momento tuvo, cuando fue la época de la pandemia, me parece que Marcelo Ebrard se muerde los labios, sale a, pues, a decir, ¿saben qué? Después de tanto teatro, después de tanto brinco, me quedo, me someto a esa señora, y pues, a luchar por los puestos que ya nos toquen, me parece penosísima la actitud de Marcelo Ebrard, ya Salvador García Soto, incluso, de los tipos que más lo defendieron, con tanto ahínco desde el Universal, ya salió a decir que lo acallaron, que lo sometieron, en fin, ya hasta sus propios cuates, chayoteados seguramente, ya están saliendo a darle unos zapes, pierde muy feo, Marcelo Ebrard, mi querido Vicente Toño. Estaba viendo el tuit de Denise Dresser, querido Ricardo, dice Denise Dresser, traducción, en todo están, denuncié la falta de democracia y las trampas de Morena, coqueteé con la oposición, pero no me ofrecieron lo que exigí, porque no tengo el peso político que alguna vez tuve, regreso a Morena ante la falta de otras opciones más allá del exilio político, después de criticar a Claudia Sheinbaum, me arrodillaré ante ella, porque prefiero recortar mis convicciones y principios, en vez de luchar por ellos. Así el triste final de Marcelo Ebrard, siempre el número dos, siempre el expectante, siempre el quedado, lástima. Pues vaya cosa con Denise Dresser, qué feo caso, Ricardo. Un muy feo caso, y te voy a decir por qué están llorando por la herida de estos personajes. No es algo que la gente desconozca, Salvador García Soto, Denise Dresser, todos estos personajes de la derecha, los museros del periodismo corporativo, tenían grandes esperanzas y grandes expectativas de que Marcelo Ebrard primero luchara por la candidatura presidencial en donde fuera, ya fuera en Morena, ya fuera en Movimiento Ciudadano, en donde le abrieran la puerta. ¿Por qué? Porque iban a gozar de buen chayote, le iban a abrir el presupuesto de los medios de comunicación a Marcelo Ebrard, sus amigos, los empresarios, algunos iban a abrir la cartera, iban a repartir chayote a estos personajes, y pues ya no es lo mismo. ¿Qué le podrá esperar a Marcelo Ebrard? ¿Alguna senaduría? ¿A sus camaradas? Un puñado de cosas. Ya no es lo mismo, ni tan jugoso, el chayote que puede darle a estos personajes, que es un senador que lo que pueda darles un candidato presidencial y en su momento un presidente de la República, como fue el caso de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, y de todos esos expresidentes que tenían ahí a estos, pues a estos intelectuales de la derecha comiendo de su mano. Están llorando por la herida, y bueno, pues le están haciendo reproches, vivos reproches a Marcelo Ebrard. Yo no entiendo la verdad, cómo fue que un personaje que tenía ese posicionamiento haya claudicado a sus propios intereses personales. Y bueno, pues es una lección, debe ser una lección para el ex canciller, que pues nuevamente es triste coincidir con Denise Dresser, pero seguirá siendo el presidente en espera. Creo que hasta un libro de Alejandro Páez Varela en algún momento le habían dedicado que se llamaba presidente en espera, pues seguirá siendo ese presidente, entre comillas, en espera, porque Marcelo Ebrard simple y sencillamente no va. Le está pasando exactamente lo mismo que a Manuel Camacho Solís, un personaje salinista que se quedó esperando la candidatura y nunca le llegó, mi querido Vicente. Presidente, yo diría conservador en espera, querido Ricardo. La verdad es que lo veo yo en esa tesitura desde hace ya mucho tiempo. Yo no quise hacer estos comentarios durante el proceso de selección de la ahora coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, que habrá quedado, bueno, obviamente la doctora Claudia Sheinbaum. Pero pues yo siempre he visto a Marcelo Ebrard mucho más cerca de la derecha que de la izquierda. Y bueno, pues más bien será ese expectante, como dice la reggaetonera Denise Dresser. ¡Qué llevada, eh! También. ¡Qué llevada como para decirle el quedado! El expectante, siempre el número dos. ¡Qué llevadita de esta señora! Pero bueno, mira, me dicen por ahí, está don David apenas retomándolo, pero ya hay declaraciones, y le pido al equipo que nos grave, querido Ricardo, querido público consentidor, ya hay declaraciones de nada más y nada menos que Mario Delgado, ya sé que todavía no está donde está, no pasa nada, las vamos a platicar ahorita con el queridísimo Ricardo Sevilla. Él mismo da a conocer que seguirá en la cuarta transformación. ¿Qué le parece que en lo que don David nos saca a este momento tan importante, este planteamiento que hace Mario Delgado? Le comento yo a usted que precisamente durante la conferencia de Marcelo Ebrard se dio a conocer que ni Mario Delgado sabía que se quedaba en Morena. Vamos, que ni siquiera el presidente López Obrador sabía de esto. que se dio un entendimiento en días pasados con la doctora Claudia Sheinbaum. Es el clip 35, don David, si lo tiene por ahí, para que lo podamos analizar con el queridísimo Ricardo Sevilla, clip 35, que usted ve aquí y escucha aquí en Sin Censura. Y ahora, con tanta cosa que se ha dicho, con tanto planteamiento ajeno, negativo. Y a ver, el problema ahí con los clips, no, don David, ese es el 35, no sé qué pasó por ahí, ¿no? A ver si nos puede conseguir la declaración de Marcelo Ebrard. Clip 35, don David, no sé qué pasó ahí, no sé si lo cortaron mal o... A ver, vamos, vamos a ver el clip 35. Al tiempo, Toño, vamos a seguir viendo y escuchando la conferencia. Mario, no está en la reunión, no está enterado de los detalles. Me parece que lo que procede era dialogar y dejar de comprar. Es lo que he hecho. Reconozco que ha sido receptiva a lo que plantearon por el futuro del partido. Sobre la necesidad de que se nos reconozca el peso relativo que tenemos. Sobre la importancia de que no se persiga quien piensa diferente. ¿Y a dónde vamos a ir a dar? Es decir, para aquellos que nos pedían silencio y suficientemente, el hecho de que el partido diga, si hubo prácticas impedidas, nos da la razón. Hoy nos da la razón. Porque si las hubo, si no es que un funcionario declaró, vean ustedes lo que dijimos en su momento, lo que presentamos a la comisión. Son cosas serias, reales. Queremos alejarnos de cualquier posibilidad de hacer un partido de Estado. Bien, entonces, ¿qué planteo? Los que participemos como los que somos, la salud de la ciudad en Morena. Perfecto, entonces están en la comisión de elecciones, comisión de encuestas, en los órganos activos, en el Comité Ejecutivo Nacional. Exactamente lo contrario a lo que proponían algunos. A veces que nos hagan que nos den nuestro valor en lo que hemos construido. Dios mío. Todas las compañeras y compañeras que se han asustado en todos los niveles de ser más modesto hasta el de senadores y otros campos de alta representación, todos pues van a participar. A todas y a todos que estamos exigiendo pues que se les respeten sus posibilidades, su carrera, su votación, su representación, sus ideas. ¿O qué no fue eso por lo que luchamos para usar? Eso es lo que nos está ahora es parte, no de este documento, pero sí del entendimiento político, ¿de quién es el entendimiento? Bueno, parece que es el entendimiento, Marcel Ebrard. Son palabras muy extrañas. Vamos a escuchar lo que ya planteó ahora, lo que plantea Mario Delgado al respecto, lo que dice sobre este tipo de circunstancias. Lo platicamos con el queridísimo Ricardo Sevilla. Estoy seguro que va a seguir trabajando en favor de nuestro movimiento. Es un jugador del movimiento, le ha aportado mucho al movimiento y estoy seguro que él coincide con el rumbo que lleva México y que va a seguir contribuyendo. Por supuesto que Morena es su partido. Bueno, miren, me están informando por ahí que este es un video de archivo, pero bueno, era para darle un poco de contexto a lo que nos va a plantear el queridísimo Ricardo Sevilla. Le pido al equipo que por favor nos grave. Ricardo, ¿qué opinas de esto? Sí, de hecho, como comentábamos hace un momento, mi querido Toño, ya salió el propio Mario Delgado a través de un mensaje en su cuenta de X a celebrar. Así lo dice, celebro que se quede Marcelo Ebrard, me parece una parte, lo está usted viendo ahorita en su pantalla, y celebro la decisión de Marcelo Ebrard de seguir participando en el proceso histórico de la cuarta transformación. Siempre confié en que así sería a punta Mario Delgado porque es un hombre de convicciones y valores. Su voz será muy importante también para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el partido Morena. Enhorabuena para Marcelo y todo su equipo, Morena es su causa, etcétera, etcétera. Esto es muy importante querido Toño, público memorioso. ¿Por qué? Porque es cierto que Marcelo Ebrard será visto como una suerte de rémora. Esa es la verdad. No se le puede escatimar esa certeza. Marcelo Ebrard ya no será un personaje confiable ni fiable ni para los militantes ni para la gente de las bases ya no será confiable. Pero hay que ver otra parte, la parte en donde se va debilitando cada vez más la oposición xochilgalvesca. La oposición xochilgalvesca estaba confiando en la enorme posibilidad de que Marcelo Ebrard pasara a engrosar las filas por allá. Es cierto que Marcelo Ebrard ha hecho un recorrido por diferentes estados no caminando por supuesto sino a través de diferentes operadores políticos y esos operadores políticos todavía tienen una fortaleza en las cámaras locales tienen una fortaleza en las regidurías en las presidencias municipales de diferentes estados y sobre todo y hay que decirlo en los estados conservadores estoy pensando por ejemplo en Guanajuato donde tiene una fuerza Marcelo Ebrard interesante que paradójicamente es panista en Querétaro también tiene una fuerza conservadora y allá está trabajando toda la operación política de Marcelo Ebrard de tal suerte que toda esa operación política se va a poner a favor de a trabajar a favor del proyecto de Claudia Sheinbaum a favor del proyecto de la transformación que continuará desde mi punto de vista entonces eso va debilitando las estructuras de la oposición de ahí que estos personajes como Denise Dess como Salvador García Soto como todos estos señores y señoras estén saliendo a reprocharle esta debilidad a Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard queda muy mal parado al interior del partido Morena sin embargo queda todavía más mal parado alrededor de los personajes que tenían esperanza en él pero bueno hay que esperar seguramente lo que suele hacer Marcelo Ebrard arrojarles un poquito de hielo enfriar estas críticas pues bueno con algún tipo de monumento ahí que él pueda repartir como suele ser el caso me parece que quien gana en todo esto es el partido Morena me parece que gana Claudia Sheinbaum y bueno Marcelo Ebrard tendrá que morderse uñas y dientes y continuar trabajando para la transformación pero bueno pues no lo va a hacer de una manera loable hay que esperar también bastantes triquiñuelas hay que esperar golpes en las costillas porque el trabajo de Marcelo Ebrard como el de Monreal hay que decirlo con todas sus letras nunca se ha caracterizado por ser un trabajo digamos limpio puro frontal sino ha habido muchos golpes bajos esto es lo que yo espero mi querido Toño y querido Ricardo hay muchísimos temas que te parece que vamos al siguiente porque estamos sobre el tiempo la conferencia de prensa mañanera tuvo mucho pues muchos asegúnes empezó más tarde por estar ahí en Sonora le pido por favor al equipo que nos grave trascendió este fin de semana que tanto PRI como PRD bueno esto ya existe pero tanto PRI como PRD dieron a conocer que todavía no definen a su candidato candidata para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México es decir desconocen a Santiago Taboada quien ya el Partido Acción Nacional pues pone como el representante plenipotencial del PRI en la capital mexicana como su representante para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México estamos hablando de un sujeto con muchos asegúnes con muchas acusaciones con muchas irregularidades en su haber a él se le señala como el cabecilla el capo de tuticapi del llamado cártel panista inmobiliario además de bueno pues tener una pésima gestión al frente de su alcaldía es un tipo de contraste si efectivamente quien se plantea bueno pues será quien detente la candidatura de todos modos le pues es exhibido por el nuevo PRI PRI y PRD dicen que ellos todavía no definen a su abanderado lo que es peor es que evento al que va evento al que se enfrenta a personas que le llaman corrupto como este fin de semana que una señora se le acercó para decirle que era un corruptazo esto fue lo que ocurrió y efectivamente mira lo solo que va si verdaderamente tuviera algún tipo de convocatoria el tipo pues ven estaría rodeado de gente ¿no? como como pasa con Andrés Manuel gente que el pueblo lo protege y pues ahí se lo encuentra una señora le dice ratero ratero que le pido el equipo que nos grave para escuchar tu comentario querido Ricardo Sevilla así es querido Toño público memorioso pues ayer lo vimos en estas imágenes Santiago Tabada caminando de avenida insurgentes hacia el monumento a la revolución para ir aplaudirle a una Xochitl Galvez que perdió el discurso que perdió las ideas o que quizá nunca los tuvo y son no es una querido Toño son dos mujeres la que va caminando y la que escuchamos son un par de mujeres que le gritan ratero a Santiago Tabada y es que la gente Toño ya no calla ante la corrupción la gente ya no está dispuesta a que le vean la cara ni que se burlen de ella y eso es precisamente lo que ha hecho Santiago Tabada se ha burlado de la gente es señalado como uno de los líderes del cártel inmobiliario como bien apuntas y por eso ayer tiene que salir huyendo prácticamente ante estas mujeres que lo encaran para reclamarle una parte muy importante y que debió haberlo previsto su ausencia en la alcaldía Benito Juárez no se le ve a Santiago Tabada en la alcaldía Benito Juárez que se supone que es la que tiene que dirigir la que tiene que regir lo vemos en espectaculares por todas partes si usted conoce la Ciudad de México o vive aquí habrá transitado probablemente por el circuito interior por avenida Río Churubusco y se dará cuenta que está lleno de propaganda de publicidad de este señor pero paradójicamente lo vemos llegar nada más con una guardia pretoriana pero esencialmente solo nadie lo apoya por ratero le gritan y no es una mentira Toño porque no vayamos muy lejos en la historia del cártel inmobiliario que ya hemos documentado ampliamente en este espacio vayámonos a este año hace unos meses en mayo la Fiscalía de la Ciudad de México señaló a Santiago Taboada de participar en la red de corrupción inmobiliaria por la que fue vinculado a Proceso uno de sus amigos uno de sus cuates de piquete de ombligo que fue delegado de la Benito Juárez que fue Cristian Von Roerich ahora la Fiscalía es la que revela en determinado momento todas estas pruebas incluso un poquito más tarde se dio a conocer un video con las declaraciones de un empresario del ramo de bienes raíces que conocía a Taboada así lo dice el empresario y él revela a este empresario que Taboada tenía el mismo modus operandi que el cártel inmobiliario entonces este personaje pues va pretende dirigir gobernar la Ciudad de México con todo este toda esta ola de corruptelas pero también de tragedias porque no solamente fueron los daños por el sismo que aprovechó para construir esos nuevos departamentos sino además para dar permisos para verle la cara a la gente para verle la cara a propios empresarios en fin hay muchísimos testimonios no es que Santiago Taboada esté siendo perseguido como en algún momento lo dijo no el pueblo tiene memoria el pueblo investiga incluso por su propia cuenta y sabe perfectamente quién es Santiago Taboada un personaje absolutamente corrupto un personaje al que no equivocadamente consideran un ratero y bueno pues iba ahí al al mitin de Xochitl a este mitin absolutamente novedoso novedoso por su por las tarugadas que no alcanzó a decir y bueno pues por un un personaje que no tiene ideas mi querido Toño así es un personaje que pues siempre queda mal que exhibe de cuerpo entero al partido de acción nacional de la ciudad de México y eso voy a decir mucho porque hay cada panista en la ciudad de México no se queda así de que no pero bueno querido Ricardo sé que ha sido una intervención en esta ocasión muy aventada por como ha estado el día pero y nos está llevando el tren como quien dice me dio muchísimo gusto platicar como siempre contigo me dio mucho gusto platicar aquí en Ciencias Azura tener tu tu visión por favor compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí querido Toño público memorioso sígueme por favor en mis redes sociales en X o Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme en Paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia sin censura estamos al pendiente de la información querido Toño te mando un fuerte abrazo igualmente querido Ricardo muy muy al pendiente van a seguir saliendo muchas cosas y bueno pues aquí más que listos y preparados nos vemos muy muy pronto ahí lo tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla periodista y escritor aquí en Sin Censura chau chau